Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oigan, fíjense que me encontré este chismecito de una funa. No recuerdo en cuál grupo fue. La funaron hasta donde quisieron y hasta donde pudieron antes de que ella pusiera todo en privado. Pero vamos a ver por qué la funa. Bueno, vamos con el chismecito. Si se llegan a topar a esta mujer taxista, les recomiendo que mejor no tomen su servicio. Es una grosera de lo peor. Si quieren contexto, les cuento. Contexto. Quería ir a comprar un café de Starbucks, pero había un urbano estorbando la entrada de la cafetería y otro urbano estaba parado a media calle. Desconozco qué sucedió entre los urbanos. Entonces, solo había un carril para pasar, que era el izquierdo. Y la calle saturada, porque pues avenida principal, ¿verdad? Yo estaba hasta el carril derecho y no se alcanzaba a ver a lo lejos si el urbano estorbaba la entrada de la cafetería o no. Obvio, cuando yo estaba cerca, pues ya me encontraba encerrada entre los carros queriéndose pasar al carril izquierdo y los urbanos. Pero recordé que por Walmart hay una entrada a la cafetería. Entonces, como ya no me podía echar de reversa, me metí al estacionamiento de Walmart por la vía de salida. No me quedaba de otra. ¿Era eso o quedarme en el tráfico? Entonces, me metí por esa vía y no había carros ni nada. Estaba el estacionamiento de Walmart bastante despejado, pero como se ve en la imagen, esta señora venía de haber dejado pasaje y pues quería salir por la vía de salida. Reconozco que no debe haberme metido por la ruta de salida. Sin embargo, era una emergencia. No quería quedarme en el tráfico y yo solo quería pasar al establecimiento de al lado. El detalle estuvo cuando esta señora, pues nos topamos de frente y le pedí por favor que se hiciera a un lado o para atrás para que pudiera yo pasar. Nada le costaba. No había más coches en fila. Pero se estacionó. Le trataba de explicar que había mucho tráfico o que solo quería pasar al establecimiento de al lado y no entendió razones. Salía uno que otro carro pidiéndole a la mujer taxista paso y decía que no se iba a quitar porque yo estaba estorbando la salida. Y esos carros, en vez de discutir, tomaban la ruta de salida a la cafetería porque pues está ahí al lado. Y la señora se logró quitar hasta que un carro le exigió que se moviera porque estaba estacionado y no podía salir. Solo así se quitó. Acto seguido, me pude mover yo también y obviamente me lamentó de lejos. Yo no creía la gente que decía que estas mujeres taxistas, que supongo que son de la nueva iniciativa de Taxi Seguro para Mujeres, eran muy groseras. Y no quiero generalizar solo por esta mujer, pero algo que se pudo solucionar en segundos y que fue por un embotellamiento en la calle principal, me tomó 20 minutos de la mañana. Y lo peor de todo, que no puedo creer que ni por ser mujer las dos, ella pudo entender la acción que estaba tomando en el momento. Era de vida o muerte que ella comprara su Starbucks y la taxista saliendo por el área de salida. ¡Qué incongruente de verdad! Y lo peor es el que utiliza en el que no puede ser que ni porque somos mujeres, nada más cuando les conviene, entonces sí la sororidad, ¿verdad? Nada más cuando les conviene. Pero así como ella le tomó fotos a la taxista, como podemos ver, la taxista también le está tomando foto. Y aquí está la foto. Y como se alcanza a ver, ella se podía echar para atrás. Ella se podía echar para atrás y era lo correcto. Porque la que estaba metiéndose mal era ella. Y a ella era la que le correspondía echarse para atrás. ¿Cómo? Pues muy su pedo, porque ¿pa' qué se mete? ¿Pa' qué se mete en donde no tenía que meterse? Por eso fue la funa. Porque, o sea, todavía se puso, o sea, a querer poner en mal a las taxistas y diciendo no tomen su servicio porque es una grosera y que esto y que el otro. Háganme ustedes el favor. Les digo hasta dónde ha llegado la sociedad. Pero bueno, ahí se la quieren buscar. Por ahí está, pero ya tiene todas sus cuentas en privado y Instagram, Face y de tocho morocho. Ay, no, de verdad, la gente. Fíjense, yo por eso no manejo. pa' no andar haciendo estas atrocidades. Por eso no manejo. Ay, les dejo el chismecito. El chismecito. ¡ Es que el chismecito, el chismecito. ¡� atinere! Al chismecito. Gracias.